Aquí vamos a apodar un conocido como foxtail fern, es cola de zorro, ese es el nombre que usamos comúnmente. Recientemente hubo una helada, tormenta de frío, bajó la temperatura a 12 grados. Voy a experimentar apodándolo, cortándolo, removiendo todo lo quemado y ver si retoña, le vamos a dar unas cuantas semanas o voy a proceder a cortarlo. Si pueden ver está un poco verde, acá en esta sección, por eso ya lo seco, y lo estamos cortando unas 4 pulgadas. Esta es mi casa, por eso ando en chancletas y en chores, únicamente, si trabajamos en una empresa de construcción, queremos andar, aquí está lo seco, lo quemado. Queremos usar pantalones y zapatos con punta de acero, vamos a remover esto y le daremos un tiempo para que retoñe y veremos si sobrevivió. Ahí quedó, vamos a darle un tiempo y veremos en un par de semanas y veremos el progreso, a ver si sobrevivió a la temperatura de 12 grados.